Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Declaración de Varys sobre Hande, ojalá tuviéramos una relación más larga con Hande. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Varys Arduk, uno de los actores populares del mundo de la televisión turca, hizo declaraciones sinceras sobre Hande Ersel en un evento al que asistió recientemente. Estas declaraciones, que fueron seguidas con interés por sus fans, tuvieron gran repercusión en el mundo de las revistas. Varys Arduk expresó la experiencia especial que fue para él participar en el mismo proyecto con Hande Ersel y elogió la personalidad de la famosa actriz y su dedicación a su trabajo. En su discurso en el evento, Varys Arduk, al describir el tiempo que pasó con Hande Ersel, dijo, Hande es una persona maravillosa. Trabajamos juntos durante unos 25 días, ojalá hubiera sido más tiempo. Estas palabras de Arduk revelaron que se había formado un fuerte vínculo entre los dos y la persona especial que era Hande Ersel. El énfasis de Arduk en lo valioso que es Ersel no solo como actor, sino también como ser humano generó un gran entusiasmo entre los fans del dúo. Mientras Varys Arduk hablaba de su experiencia trabajando con Hande Ersel, también destacó la profesionalidad de Ersel y las relaciones positivas que estableció con sus colegas. Elogió la actitud y la disciplina de trabajo de Ersel en el set y dijo, Ella es una dama maravillosamente armoniosa. Arduk expresó su respeto por el trabajo de Hande Ersel y la energía que aportó al equipo con las siguientes palabras, Fue realmente un placer trabajar con Hande. Cada momento que pasamos con ella añadió un color diferente al proyecto. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. No olvides suscribirte a mi canal. Adiós, quédate con nosotros, Alfa.